El Pacífico Mejor es la droga hermano No gracias a ustedes de verdad De verdad que es como volver a la familia viste A ver tíos, primos Algún abuelo que otro ¿Vos? Parate Bueno Maricera ¿Vos? Don manganza de tu dolor Me sale No sabré No sabré No sabré No sabré No sabré No sabré Música Fue un gusto y un sémito, el promenio se soñe a Ti wa ki, que la rá n' es y en un gol, que la rá n' es y en un gol, lo que la s'able a ti, no sea a Ti wa, que la rá n' es y en un gol, que la llá n' es y en un gol, que la rá n' es y en un gol, Con los ojos de mora asombrados Con los lindos a la música Con los ojos de luz en el día De florezas en la pasilla Que va a tocar Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Con los ojos de la luz en el día Siga el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el corazón, representante a tus hijos de Dios. Siga el sol, el sol, el sol. Siga el sol, el sol, el sol.